Ahí llega con el jab al largo, Johan González, cierra la guardia cuando Romero combinaba y de contragolpe pegó una fuerte derecha a la cabeza, una izquierda abajo por parte de González, buena derecha por parte de González. Quien está llegando ahora de forma más clara a la humanidad de Luis Enrique Romero, otra vez la derecha de González y castiga el cuerpo de Romero en dos oportunidades. Una de las cosas que se le estaba pidiendo, que pegara abajo. Sí, aunque pegó un poquito más abajo de lo normal, el árbitro tiene que estar pendiente de eso. Romero está más parado, sin embargo, tiene buena técnica ese esquivo con sus movimientos de cintura, recibió a la izquierda, González lo busca, hace fallar el upper de Romero y lanza a la derecha que no llegó. El jab de González al cuerpo de Romero, Romero se refugia ahí en las cuerdas. Y se va dando saltitos. Lo sigue Johan González y ahora falla González. Allí el referee limpia los guantes de Romero, quien los puso en la lona por resbalón. Acción del quinto round, algo pasa con Luis Enrique Romero. ¡Dios! ¡Dios, no! ¡Lien!